Música Con el fin de socializar al sector solidario la puesta en marcha del megacolegio Bernardo López Pérez, el alcalde Fernando Muñoz a través de la Secretaría de Educación de Dos Quebradas, invitó a sus representantes a un desayuno de trabajo. El objetivo primordial, aparte de que conocieran esta obra que la actual administración del señor alcalde Fernando Muñoz saca adelante, es invitarlos a que dentro del grado de responsabilidad social que manejan las empresas, se vinculen a la dotación del megacolegio. Los asistentes hicieron un recorrido por las instalaciones de la mega obra, reconociendo su modernismo, amplios espacios, zonas verdes y expresaron lo siguiente. Para el sector solidario la construcción de una infraestructura tan moderna, tan actualizada y sobre todo de tanta necesidad para este sector de Dos Quebradas, es una muy buena oportunidad para la fundamentación de sus principios solidarios. Consideramos que es un acierto de la administración municipal, de la Secretaría de Educación en cabeza del doctor Leonardo, lo que se viene haciendo y de seguro que el impacto social que tendrá a futuro y a corto plazo será de gran repercusión para la vida de Dos Quebradas. Esta es una obra equivalente o inclusive mayor que en su momento hizo Pereira cuando la Villa Olímpica. El impacto social, educativo es absolutamente impresionante para el municipio. Tenemos que ir a cada ciudadano del municipio de Dos Quebradas, que se haga partícipe y se haga como dueño de un pedacito de esta obra. Gracias. 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 Gracias.